Richard, ¿nos está escuchando? Hola, Amek. Permítame un segundito, doctor Barreto, que estamos acondicionando acá. Bueno, ustedes entenderán, hay un caos, por si de pronto lo ponemos en contexto. Ya está acondicionado, Amek. Sí, ahí está. Lo está viendo, ¿verdad? Ya lo estoy viendo, para ver si Amek está acondicionando. Yo te dejo en comunicación con el gran Amek en este momento. Bueno, Amek, ¿qué tal? Un gusto tenerte, agradecerte la deferencia con nosotros. Yo soy médico radiólogo, tengo un programa de fútbol y hablamos de todos los temas. Utilizamos el deporte como vector, pero hoy estuvimos hablando de temas sociales. Tú, por ser un tipo querido, conocido por nosotros, como lo que fuiste inicialmente, un tipo de la televisión, un barranquillero, un bacán, me atrevo a solicitar que te acercaras a ti, a nosotros, y no esperaba menos. No te quiero quitar mucho tiempo, te quiero hacer una pregunta, porque aquí estamos discutiendo, aquí hay gente de todas las tendencias. Yo quiero ser lo más sensato posible y te hago la pregunta. ¿El gobierno está actuando dentro de la norma al intervenir a la diversa GPS que ha intervenido? Bueno, primero que todo, buena tarde para todos y todas allá en la mesa de trabajo, por supuesto, y a los que están viendo, me imagino, a través de las redes, esta transmisión. Doctor Barreto, quiero decirle que pienso mucho en los médicos como usted, porque la lesión que tengo en la columna no me deja jugar fútbol. Mira qué cosa. No, 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 todavía no estoy perdido, todavía no estoy perdido, todavía no estoy perdido. Bueno, todo juegante espera. ¿Con relación? Sí, 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 no, ya el equipo de los 50 años, tú sabes que no aumenta la edad, así que eso se mantiene ahí, vaya y venga. Vaya, sí, tenemos otro tipo de medidas para cuando van allá. Adelante, Amén. Así es, así es. Bueno, ¿qué les puedo decir? Esta situación es bastante difícil, la coyuntura es bastante difícil, pero por la gran desinformación que hay. Yo voy a aprovechar este, es el primer medio, y te digo una vez, será el único al que le daré una declaración al respecto, porque han notado mi silencio frente a lo que ha ocurrido. Yo como presidente de la Comisión Séptima, parí esta reforma a la salud necesaria para todos los colombianos y las colombianas. Y estuve presente también en su entierro, estaba ahí sentado de pie al lado de nuestra presidenta de la Comisión Séptima, la senadora Marta Peralta, viendo cómo aplaudían y cómo celebraban los senadores que votaron el archivo de la reforma. La lucha social no es solamente del presidente Gustavo Petro, es de todos y cada uno de los colombianos que vivimos y padecemos hace 30 años el sistema de salud. Para algunos, bueno, y esos que hablan de lo bueno que es, son los del negocio, porque nosotros que somos los usuarios, sufrimos el sistema de salud. Yo de hecho reclamo siempre a la gente, doctor Barreto. Nosotros estamos en el régimen contributivo, somos los que pagamos realmente, para que aquellos que no tienen cómo acceder a un trabajo puedan tener la salud integral y universal que tenemos y merecemos todos y cada uno de los colombianos. Y siempre he dicho, ¿por qué? Aquel que paga no hace nada por reclamar a dónde van los dineros. Al dejar ese vacío de irresponsabilidad, permites que otros, que son estas personas que bien sabemos, dueñas de las empresas, se roben ese dinero que le roba la salud a las personas. Doctor, usted lo sabe bien, o sea, usted hizo un juramento, el juramento de Hipócrates para salvar vidas y aquel que tiene la responsabilidad de utilizar los dineros que pone cada uno de los colombianos, que son las vidas que tiene que salvar, tiene que hacer que ese recurso llegue a cumplir su cometido. Esto hace parte también del gran juego mediático que tiene la oposición o quienes se oponen, porque aquí en realidad la oposición está haciendo un trabajo de oposición, pero todo el mundo ha estado permeado por el sistema de salud en las financiaciones de campañas y otras tantas cosas más, y los negocios permanentes, recurrentes y billonarios que le quitan a la gente. Incluso médicos son dueños de estas EPS, participan en el negocio y no tienen corazón y rompen el juramento de Hipócrates, doctor, y a todos y a todas. Bueno, consecuencia de esto, vemos cómo al tratar de llegar a concertar, porque yo tuve que hacer, yo hice ese trabajo, me senté en la mesa con las EPS, con aquellos que tenían la buena voluntad de poder avanzar, reconociendo las fallas en las que habían incurrido. Pero esto es una mafia mucho más grande y mucho más poderosa. ¿Poderosa con qué? Con el poder del dinero, para poder arrodillar gente, para dejar a la gente más pobre y más desvalida sin servicio de salud. Siempre le digo a aquellos que están en el contributivo que se quejan, es que me quitan mucho, me quitan mucho por la salud y la salud es una porquería. Pues vaya reclame, señora o señor. Y diga, ¿por qué esto no se está aplicando como debería ser? Porque es que yo trabajo y pago para que eso se dé. Porque entre otras cosas, damas y caballeros, si hoy los que estamos en el régimen contributivo estamos cercanos a un lugar en donde podemos tener acceso a todos los mejores niveles de salud, mañana vaya usted al Chocó, vaya a Nukí. Es más, trate de salir de aquí, del sur del departamento, para recibir un buen servicio. Del departamento de Atlántico. Es un departamento pequeño, con bondades de vías y demás, y hasta un amigo que te lleva al médico, te ocurre algo en un lugar de esos, quiero ver cuál es el sistema de salud que te va a atender. Entonces también esto hace parte de un nivel de ignorancia y de un nivel de irresponsabilidad de los ciudadanos colombianos y colombianas que están aportando su dinero, perdiendo una fe desde hace mucho rato, una fe perdida en un Estado que sí ha estado manipulando y ha estado haciéndose el de la vista gorda, para que los otros vengan a qué, a capturar esos recursos, apoderarse de ellos y simplemente abandonar a su suerte, a los pacientes. Entonces, Doc, ¿qué hace el gobierno nacional en este? Dígame, Doc. No, no, porque eso que tú estás diciendo está claro, es la intención y yo lo entiendo. Ahorita casualmente yo decía que nosotros nos medimos porque no todos vivimos de las 72 para acá, que hay lugares de Colombia desprovisto de atención médica y yo entiendo el proceso. Pero me queda una duda a raíz de cómo se dieron las circunstancias. Primero, ustedes intentaron negociar, comillas, con las GPS, brindándoles que a través de la reforma de salud su condición de quiebra ellos la podían manejar. O esta fue una decisión unilateral del gobierno. Ustedes no se acercaron primero a las GPS. Se hicieron, se hicieron todas las mesas aproximaciones, los escuchamos, les dijimos pongan de parte de ustedes la experiencia, el conocimiento, la información que tienen, pero hay que emigrar a un modelo distinto que termine con la verticalidad y que permita que el acceso sea realmente universal, porque el poder está totalmente concentrado en las grandes capitales. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de las ciudades y hay gente que no tiene acceso definitivamente y tampoco invierten en eso. Entonces, se enrancharon en que tenía que ser como ellos querían, nunca adelgazaron las líneas rojas, porque las líneas rojas son unos artículos específicos que es lo que simplemente era hacer una puerta giratoria en el sistema que hoy tenemos y que todo continuara igual. Pero esto obedece, esto obedece, doctor, a que es porque es Gustavo Petro, es solo porque es Gustavo Petro. Esto es un tema de una rencilla personal atacando a una persona que, entre otras cosas, no está diciendo nada que no sepamos. Es que ahí está el histórico de 150 PS hoy cuántas sobreviven. Cinco son las que están prestando el servicio. Pero, Amén, no quiero ser áulico de lo que tú digas, porque probablemente todas las cosas que tú estás diciendo, estas tienen razón. Esta última puede ser subjetiva, porque habrá gente que no comparte muchas cosas con el presidente Petro. Pero en el imaginario, pues primero quería que me aclararas eso, que sí se intentó llegar a un acuerdo. Segundo, que era una sensación como de retaliación porque no aceptaste. O era este el paso que seguía dentro del debido proceso. Una vez que no negociaron, y ustedes con la EPS, por lo que tú anotaste, esto está dentro de la norma. Seguía este paso o es una retaliación, que es lo que la gente a través de los medios de comunicación nos llega, ¿no? Mire, Doc, las decisiones, obviamente, tan inmediatas pueden tomarse como retaliación. Pero recordemos que es que ya ellos estaban al borde de, ahí acaba de compensar, decir intervénganme. Y nos la pasamos escuchando a toda hora, a hospitales, a EPS, diciendo intervénganme porque ya no doy más. Lo dijo el presidente hace mucho rato también. A las EPS no hay que acabarlas, ellas se están acabando solas. Pero el problema ni siquiera es la transformación de lo precario que ya está el sistema, que no tiene capacidad, sino que es que de verdad demuestra una vez más que el sistema ya estaba casi ya definitivamente muerto, pero que, ojo, la gente debe seguir recibiendo su servicio. Por eso el Estado toma en este preciso momento las decisiones de poder tomar el control de estas EPS y mantener el servicio. A la gente le acaban, mire, los de Sanitas le están enviando un correo electrónico a cada uno de los usuarios diciéndoles que tienen que retirarse ya mismo porque ellos ya no van a prestar más el servicio. ¿Eso qué es? Aplicando un terrorismo frente a la salud. Otra gente saludó durante dos años que estuvo intervenido. Saludó, estuvo intervenido dos años y siguió funcionando. Es lo que yo le decía a la gente. Y sigue funcionando. Yo no estoy tomando partidos en nada. Yo no puedo tomar partidos. Primero, no me interesa por hacer algo público. Es lo que menos me interesa. Simplemente intento orientar a la gente, pero mi experiencia en Saludco que estuvo intervenido dos años. Seguimos atendiendo a la gente. Se siguió brindando el servicio. Pero hay otra pregunta que viene paralela a la otra. Ahora que comienzan con familiar y los demás a irse, ¿cómo podemos interpretar eso? Es más, yo ponía un ejemplo. Si agarraron a quien estaba haciendo algo indebido conmigo y ahora yo dejo el coso y me voy. No quiero ser interpretarlo de esa manera. Quiero algo mucho más técnico. ¿Por qué estas empresas están, entre comillas, con familiar y la otra que lo hizo hace un ratico o lo hizo esta mañana? Caja de compensación. Caja de compensación. ¿Por qué están tomando esa decisión también hoy, un día después de la intervención de Sanita? ¿Cómo podemos interpretar eso? Pensaría yo, y no quiero que esto se tome como una acusación. Pienso yo que, como dice el dicho por ahí, explicación no pedida, acusación manifiesta. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué está pasando? O definitivamente dicen, no vamos más con este negocio y que el Estado nos diga cuál es el nuevo modelo a continuar, que nos intervengan en este preciso momento. Porque digamos que todo el mundo pensará, el Estado va a intervenir ya mismo a todas. No, también que no se afanen. Que no se afanen porque es que el que lo está haciendo bien no tiene por qué preocuparse. Ese que ha estado modelándose porque hay muchas EPS, de hecho las pocas sobrevivientes es porque se han estado modelando hacia lo que definitivamente decía el sistema de salud que tenía que ser. Lo que pasa es que lo deprimieron y lo arrinconaron a otro sector. Y si ahora están diciendo, listo, nosotros háganos la intervención, el Estado díganos entonces cómo es el modelo. Porque el, ojo, al intervenirla, toma posesión el Estado de la administración. Sin embargo, la EPS no muere porque no está siendo liquidada, ojo, está siendo intervenida. Como lo que decía usted, doctor, hace un rato, dos años salud COVID intervenida. ¿Por cuántas EPS no hemos pasado todos? La gente no tiene memoria al respecto. Hemos pasado por muchas EPS durante muchísimos años y es consecuencia de qué? No de que nació una nueva y se generó un nuevo modelo más efectivo. Es simplemente porque han ido cerrándose, han ido cerrándose y se han ido acumulando ese gran poder de los usuarios y el poder económico que les implica a la UPC tenerla en su mano. Pero, Doc, lo que sí quiero aprovechar es que... No, a ver, te quito un poquito más nada para... Bueno, sí, adelante. Te quería hacer una pregunta con y tú discutíamos. La intervención de la 9 PS, que es mitad Estado, mitad privada, ¿cómo la interpretamos o el sistema es el mismo? No, no, no. El sistema es el mismo. Aquí lo que ya se ve que el gobierno toma la decisión es vamos a intervenir a lo que tengamos que intervenir, porque además el doctor Aldo Cadena, que fue quien presidió la nueva EPS hasta hace un par de días, encontró y lo dio en su primera rueda de prensa, un hueco de 5.2 billones de pesos en la nueva EPS. Es que estamos hablando de que de verdad está desangrado el sistema y necesita ayuda. ¿Y de dónde necesita la ayuda? Porque es que este no es el gobierno que ellos deprimían, quedaban debiendo y los otros gobiernos así, cieguitos, iban y les daban los 5 billones de pesos. No, 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 no. Esos 5 billones de pesos es la plata de todos los colombianos que ponemos para la salud de todos y todas las colombianas. Entonces, hay que intervenir la nueva EPS. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene el mismo desangre, el mismo problema. Y aquí no podemos ser desiguales. Si la misma EPS que hoy tiene compartida la participación con el Estado está incurriendo en el mismo error, pues también debe ser intervista. Esto también es un tema de ejemplo, debe ser ejemplar también y debe ser democrático en todo el territorio nacional con todas las EPS. Las que lo están haciendo bien, los prestadores de servicios, los usuarios, los pacientes, no deben preocuparse porque no van a dejar de tener su servicio y no caigan en el juego mediático, terrorista mediático que tienen en este momento los que se están oponiendo a que esto avance porque ellos ya perdieron el control. Oriéntense por el control del gobierno, por lo que les está diciendo el gobierno, por la información real de cómo van a ser administradas ahora en esas intervenciones porque las intervenciones son por las fallas de la administración de quienes han tenido las EPS hasta este momento. Pero el sistema de salud deberá continuar, se harán las modelaciones necesarias para, primero que todo, desencrustar los niveles de corrupción que hay, hacer que los recursos se inviertan en lo que corresponde y llegue la salud a cada uno de los colombianos. Desde el Ministerio de Salud, esto te lo estoy hablando con propiedad, desde hace varios meses, de hecho en el mes de febrero, se giraron 480 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para las unidades de servicios de salud que son las que están yendo puerta a puerta. Son equipos de 8 personas. Medicina preventiva. Que nadie está hablando de eso y nadie los está viendo. Pero el gobierno está invirtiendo en eso para llevar la salud a como dé lugar, si es en canoa, si es en avión, si es en helicóptero, si es en ambulancia, en lo que sea, a la puerta de los colombianos en donde continúa la carencia, porque esta pelea mediática se centraliza solamente en aquellos que tienen la capacidad de la información y aún así, tergiversada. Pero la gente sigue viviendo. Usted, doctor Barreto, aquí el compadre, y toda la gente que está aquí, seguimos nuestro día de vivir y segundo a segundo necesitando que se nos atienda, tanto los más desvalidos como aquel que sea el privilegiado. Entonces, esto no puede ser tomado como una carta de afrenta a los poderosos para destruir un sistema de salud. No, no. Es para cumplirle a la gente lo que dice, lo que dice realmente la Constitución. José, una pregunta. El derecho universal a cada uno y cada uno de los colombianos. Y si el presidente hoy decide tomar la medida inmediata a las 24 horas, es porque ya estamos quedados, hermano. Llevamos 30 años atrasados, hay que hacerlo ya. ¿Es ya o ya? José, una pregunta. Yo quería hacerle una pregunta a Ahmed, con un saludo. Iba más a la labor que él cumplió en la Cámara, si ese escenario se presentó. Resulta que, ahorita habló él de la verticalidad, y esta mañana también, doctor Barreto, escribíamos por allá el tema de los momentos dado, el inconveniente y la verticalidad. Pero yo, contrario a eso, pienso que si alguna vez, y le pregunto a Ahmed, si alguna vez en la negociación se planteó utilizar esa verticalidad como una fortaleza, de tal forma que esas empresas privadas se comprometieran, así como en las grandes ciudades prestan un buen servicio, donde tú ves que aquí a Porto Azul llega gente del estrato 0, del estrato 1, del estrato 2. Esa misma fortaleza se les exigiera al privado para reforzar esa ruralidad y ese sitio apartado. Porque la preocupación es que para llegar a la ruralidad se necesita una gran inversión, de la cual ni siquiera... O sea, que si el gobierno está preparado para cumplir este espacio. O sea, porque ni siquiera el aval fiscal fueron capaces de mostrar. O sea, esa parte, ¿por qué no utilizar las fortalezas de uno con la del otro para que las cuestiones sigan? Porque tiene que ser de una sola forma. Se les invitó, para responderte, se les invitó a que ellos incluso hicieran su mea culpa y mostraran desde el primer momento cómo fortalecer eso que acabas de decir, cómo realmente cumplir con eso. Y no, no lo hicieron, no quisieron. Segundo, se les invitó... ¿Era una cuestión de que ellos quisieran o era una exigencia de pronto de que ustedes negociaran, que ustedes lo propusieran? Recuerden que esto es el debate, es que se les puso en la mesa todas las opciones. Yo fui uno de los que les dije, pónganme en la mesa las soluciones. Ustedes tienen la experiencia, nosotros tenemos la voluntad, pónganme en la mesa las soluciones. ¿Quién admite que sí se están haciendo las cosas mal? Yo, listo, ¿dónde está la solución? Ah, no, pero es que la solución para mí es que me dejen hacerlo así o yo veo que me invento, ¿qué hago? No, aquí fue falta de voluntad de ellos. Aquí les dijimos, ustedes tienen la experiencia, el gobierno tiene la voluntad de resolver los problemas que ustedes se hacen los de la vista gorda y no los han resuelto. Empecemos así, así empezó este debate. Y lo que hicieron fue ir a darse la vuelta para ver cómo hacían para torpedearlo, porque no quieren salir de su zona de confort, no quieren. Yo a muchos se los dije, esto es para que ustedes cumplan y aquellos que les doy el privilegio de la duda, cumplan con el compromiso contractual contractual que tienen, pero más aún con el compromiso moral y social que tienen con el país. ¿Y por qué no llego a la aval fiscal? Amed, discúlpame. Entiendo esa parte de la negociación, porque el tema del aval fiscal, el tema del aval fiscal, miren, aquí no, amor no quita conocimiento. Yo todavía estoy esperando que el Ministerio de Hacienda me resuelva, me dé avales, avales de fiscales o incluso me dé conceptos de temas financieros de diferentes proyectos. pero para la reforma a la salud que se ha dicho y se ha repetido mil veces no es necesario porque la plata está, la indexación y el crecimiento que se va a necesitar durante los próximos años está establecido dentro del presupuesto general de la nación. ¿Pero qué le dolió a la GPS? Que el gobierno, le dijimos al gobierno, ustedes van a perder esa verticalidad y se van a quedar como gestoras. No, ¿por qué? Porque ellos tienen el negocio al 100%. El dueño de la APS que tiene la responsabilidad o tiene solamente un 30% por ley un 30% del manejo de la salud directamente, el resto debe ser a través de otros operadores de servicio. No, ellos amañaron todo. El dueño de la APS es el dueño de la GPS. Crearon sus propias IPS. Crearon su propio negocio. Crearon sus propias IPS. Entonces ellos no les interesa convertirse en gestoras porque la función de esa gestora que la tendría que estar haciendo, la APS, ya no les interesa. Yo me encontré con un tipo, yo estaba sentado en un restaurante en Medellín recibiendo, al principio recibiendo unas capacitaciones específicas con unos expertos en el tema y se acercó un tipo de la manera más vulgar y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo he tenido APS y me he robado 12 millones de pesos. El sistema no es malo. Yo te puedo enseñar dónde se hacen eso para que te hagas una buena presidencia. Así de conchudo son, hermano. Y no saliste para la fiscalía enseguida denunciado. No saliste para la fiscalía denunciado. No, 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 porque no se ve quien era el tipo. Yo estaba sentado en un restaurante en una capacitación. El mate está mamando gallo. No, llegó de cara de perro mamando gallo. Pero es que son vulgaris. Aprovechar que William también le haga su pregunta. Bueno, con el saludo y agradeciendo la deferencia de los minutos que ha tenido para con nosotros. Yo creo que hay un pánico general en razón de esta múltiple intervención de las EPS, sobre todo porque los medios de comunicación se encargan de una u otra forma de paniquear al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente. Y una de las preocupaciones que tocábamos ahorita aquí era si el gobierno tenía claro la forma, los recursos y el control administrativo para que esa población que al final, al fin y al cabo es el último eslabón de la cadena y los que más sufren no vayan a tener inconvenientes porque mira, lo que acabas de decir con relación a los correos que está enviando, Sanita, eso de una u otra forma al ciudadano común y corriente que no tiene las herramientas ni la estructura ni el conocimiento necesario le genera un gran pánico. ¿Verdad? Entonces te pregunto como miembro del Congreso y también en la línea del gobierno si le puede generar seguridad o por lo menos información a la población. Yo no sé si garantizar pero por lo menos informarle de que el gobierno independientemente de que hay una intervención múltiple de las EPS el servicio se va a mantener porque hay una circunstancia que hay que tener en cuenta desde el punto de vista contractual. Los empleadores... Por lo que te interrumpa que me está diciendo aquí Batman que quedan 2% de batería. Los empleadores... Los empleadores... No traemos el paticargador. Los empleadores de los trabajadores de las EPS al fin y al cabo son los de la empresa privada. Entonces, ¿qué información tendría para la población tú al respecto? Pero es que mira compadre, vuelvo y te lo repito como lo dije ahorita. Con toda tranquilidad su servicio va a seguir siendo prestado al 100% como lo tienen hoy y los que no lo tienen al 100% esperen que ya les va a llegar al 100%. Yo me digo de Sanita voy a seguir trabajando. Claro. Yo voy a seguir trabajando. Me van a seguir trabajando. Al contrario, todas las quejas, los PQR que han llegado de la falta de prestación del servicio se tienen que subsanar lo más rápido posible. Esto es para poner la casa en orden. No se asusten, no se preocupen. No solamente los de Sanita sino del resto de EPS también que sean intervenidas durante el proceso del gobierno y aquellas que venían intervenidas también. Esto es para mejorar a cada una en el nivel, en el porcentaje en el que cada una ha estado disminuida en su servicio y en sus capacidades se le llevará ese nivel para que el sistema de salud empiece a funcionar. Antes que te vayas se nos acabe la batería. Dime el título que le podríamos poner. Tú sabes que hoy todo lo titula. Esto va para Facebook, queda a YouTube, queda montado ahí, no va a haber mucha gente porque yo creo que esto para nosotros es fundamental. ¿Qué título te gustaría que le pusiéramos a tu intervención? Hablando de intervenciones, ¿no? Claro, vamos a hacer el titular. El ejercicio, tú hubieras un tipo de medios. A ver. Ayer no te pusimos intervenir, ¿cómo que le dice a la gente que la gente creía lo que hacen? No es expropiar. No es expropiar. No es expropiar, exactamente. Intervenir intervenir es mejorar, como cuando una cirugía o un procedimiento, a ti te intervienen quirúrgicamente ¿para qué? Para mejorarte, para salvarte. Entonces, intervenir es mejorar. Intervenir es mejorar, exactamente. Mi hermano, un abrazo grande y seguramente en algún momento te veré y hablamos. Con el favor de Dios, doctor. Un abrazo para todos y para todas allá, ¿vale? Y no se preocupen, esto es para mejorar. Chao. que conste que yo no voté a Petro. Somos amigos, pero yo no lo voté. No, compadre, es que aquí el tema no es si voté o no voté, el proyecto es el país, ¿sí me entiendes? O sea, con Petro o sin Petro la salud estaba mal, doctor, y yo creo que sobra preguntárselo a usted. Usted podrá en este momento impedirse para poder hablar al respecto, pero usted y yo y aquí todos sabemos cuál era el drama. Entonces, ya acabemos, nos dejemos el drama y pongámonos efectivos. Yo dije, ojalá todo esto sea para bien. Fue cuando estábamos discutiendo, fue con lo que cerré el tema y lo cierro contigo. Ojalá todo esto sea para bien de la gente y de los más necesitados. Y le voy a decir una cosa, doctor, el ojalá es una aproximación a la esperanza. Se lo digo yo que fui, soy el responsable de que la reforma haya salido contra todo pronóstico. Sé exactamente que esto lo necesitamos y es que de verdad tiene que ocurrir. En este país tienen que ocurrir cosas importantes y la evolución de nuestro país no iba a ser con Petro nada más. Con Petro o sin Petro tenemos que pensar nosotros como país en que tenemos que evolucionar y sobre todo, vuelvo y le digo, doctor, ciudadanos, reclamen lo suyo, reclamen. Deja estar pensando en tanta pachanga y vaya y reclame lo suyo. Usted paga, pregunte a dónde fue su plata. Bueno, vamos a dejarla ahí. Un abrazo, mi hermano y muchas gracias. Oye, felicítame a Bamba que cumplea. se murió hasta el agotífono. Oye, Batman cumpleaños. Ok. Bueno, loco, la dejamos ahí. ¿Qué les parece? Mejor imposible. Lo dejo entonces, señores. Bueno, gracias Richard y ahora por el interés. Le mando un regalo ahora por internet. Oiga, le mando un regalo por Neki. Un regalo por Neki. No, no les estoy escuchando porque estoy hecho aquí una pirueta definitiva. Un abrazo, cuídense. Mejor. Chao, bueno, aquí se trabaja un día de cumpleaños, así que vamos para adelante. Chao, chao. Ahí, ahí, Lula Barilla, me parece. No escucho mejor. Oiga, se merece la invitación a Palermo. Sí, claro, sí, claro. Yo me voy a encargar de que vaya hoy allá el muchacho. Claro que sí, claro que sí. Oiga, bueno, le mando un abrazo y después hablamos. Oiga, José, ¿cómo vio que este es un programa democrático? ¿Lo dejamos hablar a usted? Ah, no, no, todo perfecto. Eso yo, eso, eso, eso no es nuevo aquí en el programa. Aquí siempre se manejan las cosas y las preguntas que se le hicieron fueron preguntas técnicas. Sí, sí, es que no lo queremos. La verdad que sí. Bueno, yo lo hago lo que yo medio cacharreo que es un tema técnico. Me parece perfecto porque si vamos a hablar de lo que yo creo, no, hablemos de cosas concretas. ¿Me entiendes? Oiga, sí me pareció que la autora Belén como que está enamorada de ese mal porque lo único que hacía era preguntarle por Verónica. No sé qué opinan ustedes de esas preguntas. No, pero va a serlo ahí. Cada cual tiene su propio plantado. Cada cual tiene su propio siguiente pregunta, digo. ¿Quién cree que ya es de la pelea entre William? Entre el médico y José Darío. Yo le veo otro copito a José Darío. Últimamente lo veo tan va viejo. No, así no. No, no. Oiga, miren. Si es esto, usted. Abajo la cabeza como que. Abajo la cabeza, sí. Abajo la cabeza. Abajo la cabeza. Con toque. No, no, tiene lo suyo. Oiga, bueno, un abrazo, mi hermano. No, barretto, cojale la caña a Orlando Ruiz, dijo que él colaboraba con la vuelta. ¿Con cuál de vuelta? Orlando. Ah, bueno, bueno, ya le escribo, Orlando siempre aporta algo para Richard. Vamos a aportar y lo de Mel, vamos a ver, no salió ningún aportante para Mel, vamos a ver si le sale para su gira allá por Ecuador y por Perú. Un abrazo. Ya va. Para hacer Richard, que es malo, William se ríe. Guido. Gracias.